Este jueves la Secretaría de Turismo de Quintana Roo dio a conocer que la ocupación hotelera en Cancún se ubica en un 63.2% con un total de aproximadamente 112.850 visitantes en todo el estado. La Riviera Maya cuenta con un 38.7%, Cozumel 53.2%, Puerto Morelos 49.9% y Gran Costa Maya 29.8%. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Cancún reporta un total de 393 operaciones programadas para hoy, con 196 llegadas, de las que 87 son nacionales y 109 internacionales, así como 197 salidas, de las cuales 86 son nacionales y 111 internacionales, con destinos hacia y desde Caracas, Chicago, Dallas, Frankfurt, Madrid, Los Ángeles, Washington, Nueva York, entre otros más. Los destinos del Caribe mexicano ya se estaban preparando para esta temporada vacacional, por ello reforzaron las medidas de higiene para brindar una mayor seguridad a los visitantes. Cabe señalar que los empresarios pronosticaban una ocupación del 60%, lo que representaba para ellos una cifra favorable en esta reactivación, aunque la actual ocupación superó las expectativas. Durante el primer día de azueto en las playas de Cancún se observó una baja afluencia de turistas, pero los prestadores de servicios esperan que en los próximos días aumente. De acuerdo con la sede de Tur, se espera que arriben aproximadamente 635.000 viajeros en estas vacaciones. Además, se quiere demostrar la fuerza con la que cuentan cada uno de los sectores para salvaguardar la salud de los turistas en esta nueva normalidad. Y Cancún nuevamente será un ejemplo en esta reactivación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.